A otro polifacético artista nuestro, Sonche Logroño es el protagonista de Sonche's Café. Ya estoy seca, pero no importa, ¿quieres cuajito? Cuajo, sí, ¿quieres cuajito? Yo te voy a poner un cuajito en el food process. ¿Qué diablos es esto? ¿Cómo ha crecido esta cosa de la lechona? ¡Ay, mi madre, mira para allá! ¡Es una cuerda mía, Maggie! ¡Cállese, incua! ¡Venga, comida! ¡Aceptamos su cheque! ¡Pero, y es que llegó el fin, hermano! ¡Llegó el fin! No, qué mierda palabra. Sí, pero es que cuando tú la abusas, abusas mucho de ella. Yo abuso de la palabra. Seguro, está ahí. Luego la llenas de toda esa especie de... que se llama retórica, te pones ahí. Pues mira, yo quiero... ¿Verdad que sí? ¡Qué chile esto, ahí! Lo importante es que estamos todos aquí reunidos, ¿comprende? Y que esto, matrimonio será para... para el bienestar de todos. Eso es lo que digo. Tienes que pensarlo mucho. Espere un momentico, doña María, espere un momentico, que todavía faltan las invitaciones mías, alegra. Ay, mi hijo, por favor, buscame una cartera, por favor, buscame una cartera que yo tengo ahí, llena de los invitados, ¿no es que? ¿Cuál es la indica, Gabriela? ¿Volera aquí, chico? Ay, Dios, ¿estás ciego? ¿Dónde están mis invitados? ¿Qué cosa es eso, Gabriela? ¡Puede, pude, pude! Yo tengo guestos, invito a todos a cenar al restaurante. ¿Qué le parece, eh? ¿Qué dices? ¡Vámonos!